Hola a todos, soy Mikubo y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review del mejor monstruo del juego un dios de Monster Legends el atacante con más daño, el controller con más velocidad el support más, más, más suportivo tenemos a The Prisoner Bueno vale, en verdad no, es broma este monstruo es una mierda, ya lo sabéis tengo puesto de nombre hater por lo mismo es el típico ejemplo que pongo siempre de monstruo malo y pues bueno, hoy era el típico día en el que no sabía exactamente qué review subir, sé que bueno, está pendiente de la de euros y tal pero no me apetecía mucho hacerlo y he dicho pues why not como Prisoner tampoco tiene review individual, pues vamos a hacerla mañana por cierto será ya también por fin la review de Shannara's Bodyguard que hoy termina de explosionar, le quedan 22 horas así que ya digo, para mañana será esa la siguiente review entonces bueno, hoy que tocaba The Prisoner quería hablar de nuevo un poquito de él ahora que ha pasado ya bastante tiempo desde que salió y pues un poco también dar las explicaciones por qué lo considero un monstruo muy malo y por qué veo que es el típico ejemplo que pongo siempre de monstruo malísimo tengo que dejar claro lo primero que bueno el tema de que yo diga siempre de que The Prisoner es el peor monstruo del juego ya sin ironías ni nada es un poco por meme, un poco por meme realmente posiblemente no sea el peor legendario del juego creo que los hay peores pero sí que es verdad que en su momento yo me lo compré en oferta este monstruo aunque no lo parezca con estas estadísticas de mierda porque tiene una velocidad súper mega lenta yo creo que hay épicos más rápidos que él realmente este monstruo era un monstruo premier si no recuerdo mal o el típico que salió así de oferta entonces si este monstruo fuese un típico legendario de evento que es muy fácil de conseguir y tal yo habría entendido desde el principio que fuese un monstruo malo pero a mí lo que me llamó la atención de este monstruo es que se compraba en oferta yo pagué 250 gemas por este monstruo y no lo digo de broma podéis ver hace unos dos años el capítulo donde me lo compré y me lo compré básicamente por los loles un poco yo vi que era malo antes de comprarlo pero como tenía gemas me las compraba con dinero en ese momento y eran para eso para comprar monstruos en review pues dije un poco ¿por qué no? me lo voy a comprar menos mal que a esa época de Social Point de voy a sacar monstruos a punta palas en oferta nuevos pues termino ya y ahora se consiguen en eventos porque la verdad que para mí que quería hacer vídeos de todo lo que salía nuevo era un dolor de cabeza me tenía que comprar mojones como este 250 gemas cagados por 3 y este era el mojón más gordo que cagó Social Point me parece a mí entonces bueno ya digo yo me lo compré por 250 gemas posiblemente es la peor compra que he hecho jamás en el juego pero si alguna vez en un futuro veis que os lo dan en un evento se puede conseguir gratis a lo mejor por anuncios de Monster Good y tal pues mira se le podría dar algún uso así que en este vídeo vamos a ver cómo se podría utilizar porque aunque yo le tenga puesto runas de atacante no lo considero un muy buen atacante así que vamos a ver cuáles son sus habilidades y qué partido se le puede sacar además de minero porque si veis que no os convence el monstruo como siempre está la opción de ponerle runas de oro y ya está genera 244 por minuto por lo cual con runas de oro al menos vas a tener un buen farmeador en un hábitat entonces bueno os paso a explicar el problema de este monstruo realmente en cuanto a las habilidades que tiene de Prisioner no tiene habilidades malas sinceramente tiene buen grupal tiene un grupal de 40 de daño que sería llamada oceánica que yo no se lo dejé en su momento porque como tiene tan poco stat de potencia y todos sus otros ataques son bajitos aunque lo utilicé de atacante ahora os voy a explicar el porqué no conseguiré llamada oceánica un ataque que le quisiera dejar pero realmente ese ataque pues no tiene ni mal daño a la hora de ser un grupal un grupal de 40 está bien luego los otros ataques que tiene me parece que son grupales de 30 que son Prisioneros de Caído y Grillete Azul los cuales preferí dejar aunque tuviesen menos daño porque tienen efectos que al fin y al cabo independientemente de las estadísticas del monstruo van a ser útiles tenemos un grupal que da precisión a todos los aliados y un grupal que regenera a todos los aliados por lo cual son ataques support para mi de Prisioneros sería un monstruo un poco más orientado a support pero como me parecía muy aburrido hacer la review de un support en su momento porque esas runas llevan años así puestas me parecía muy aburrido hacer la review de un support con velocidad grupal por lo cual le puse una runa de fuerza digo a ver si quita lo suficiente evidentemente el resultado fue nefasto no quitaba nada y de ahí salió un poco el meme de que el de Prisioneros era malo pero está claro que si yo hubiera querido utilizarlo de atacante tendría que haber dejado llamada oceánica no tiene sentido que yo le ponga runas de fuerza a un monstruo y no le deje su grupal más fuerte vale así que eso también lo quería mencionar al igual que con este ataque que tenemos aquí de improviso tampoco se lo dejé le quise dejar por ejemplo múltiples aliados con escudo así que aquí sí que tuve yo un error y es que quise utilizar un monstruo con ataque support de atacante y está claro que eso no iba a funcionar igualmente aunque lo hubiera dejado el grupal de 40 tampoco iba a quitar mucho más pero a lo mejor ya hubiera tenido un grupal medianamente fuerte que sumados a la precisión y regeneración con estos dos grupales y el daño que tienen más o menos hubiera hecho el pego pero la cosa es que tal y como lo tengo yo runeado y con los ataques evidentemente es malísimo entonces como digo dos grupales de 30 de daño con precisión y regeneración grupal luego tenemos un individual que creo que es el que más daño tiene junto al otro ataque que hemos visto sería un individual de 50 de daño que noquea a un objetivo 50 de manera individual de nuevo es muy muy poco comparado con otros atacantes y en crucijada no quita vida es un múltiples aliados que simplemente pone un escudaco a todos los aliados no me acuerdo ahora mismo de que porcentaje aquí no lo pone pero bueno luego veremos en el pvp que tal funciona este amostro y tal y a ver si podemos ganar al menos un combate que con eso yo me daría por satisfecho así que bueno el ataque especial vamos ya a seguir de analizar el monstruo entero y ahora os tiene cositas en cuanto al ataque especial tenemos hola canalla que esto si que quita bastante tenemos un grupal de 70 con stun grupal a todos así que aquí se podría aprovechar el tema del daño y luego la pasiva me parece malísima que es 20% de energía extra o sea que este monstruo no tiene 140 de energía sino que tiene un poquito más lo cual me parece un poco tonto porque tampoco es que gasten mucho sus habilidades no tiene nada por lo cual aproveche la energía así que no sé mira si fuera un voltaic si voltaic tuviese esa pasiva pues digo mira me parece bien porque después de yo mandarle runas va a conseguir un 20% de energía extra pero un deprisioner para que mierdas quiero yo un 20% de energía extra me parece un rasgo malísimo y es como casi que no tiene rasgo simplemente vamos a tener que recargar posiblemente un turno más tarde y igualmente yo que sé no me convence nada lo siento pero la pasiva me parece una de las peores cosas que tiene deprisioner entonces como he comentado sus ataques no son del todo malos porque si lo vemos como un support pues mira tiene precisión grupal tiene regeneración grupal tiene escudos y tiene noqueo vale tiene un poquito de todo le falta posiblemente lo típico de quitar efectos positivos y quitar efectos negativos daño doble o daño o potencia de daño que eso tenerlo un support siempre es útil pero de support pues podría dar el pego de atacante de atacante el problema está en que su potencia como estamos viendo es muy baja 3234 y que todas sus habilidades quitan poquísimo la única habilidad que quita lo insuficiente como para conseguir a los atacantes es llamada oceánica y yo en mi caso no se lo dejé porque lo que quería era un support pero con runas de atacante entonces ¿cómo utilizar y cómo runear a este monstruo? yo sinceramente si lo queréis utilizar en serio lo que os recomiendo es full velocidad grupal vale le ponéis los mismos ataques que tengo yo pero con full velocidad grupal y tenéis un support que como habéis visto pues tiene una variedad pequeña pero variedad de efectos positivos y un noqueo por si queremos para un rival en un momento dado ¿vale? y sería eso runas full velocidad grupal porque lo utilizaríamos de support ¿qué pasa? ¿qué es lo que hice yo en la anterior review? pues un poco por los lore por echarnos la risa lo dije lo voy a utilizar de atacante y es exactamente lo mismo que voy a hacer en esta review ¿vale? así que no toméis esta review muy en serio porque de nuevo vamos a utilizar la de prisionera de atacante y posiblemente ya después le quite esta runa y le ponga runas de oro para siempre porque no creo que lo vuelva a sacar al combate ¿vale? pero ya digo lo vamos a utilizar de atacante de hecho no me acuerdo yo es que también después de hice un reto que era el equipo mojón que era de prisioner totem y timereon en pvp o sea no me acuerdo si llegué a ganar una pelea con ese equipo pero vamos si lo hice fue un milagro y a lo mejor le puse estas runas por ese combate ¿vale? no me acuerdo también pero da igual ¿vale? estas runas ya digo son malísimas no le pongáis por favor no individual porque va a seguir atacando el último igualmente y la fuerza tampoco es que la aproveche o sea que por favor eso dejarlo una cosa que también le podéis poner es vida ¿vale? las runas de vida si que lo aprovecha por el tema de la regeneración y el escudo y como su estado base de vida está bastante bien ahí si que sería también una buena idea ponerle vida a este monstruo no es algo que esté mal así sobreviviría más así que si lo queréis utilizar de atacante yo casi que os diría unas runas de fuerza y dos de vida de verdad lo digo si queréis utilizarlo así porque va a sobrevivir y va a ir quitando vida poco a poco pero tal y como lo tengo yo de hecho voy a quitarlo porque me está doliendo los ojos de ver esto lo voy a quitar porque es que ya digo me duelen los ojos vamos a ponerlo un poco como os he dicho ¿vale? con dos runas de vida porque así al menos mirad pues tiene cincuenta y tantos mil de vida va a ir curándose va a tener un equipo que o sea el equipo si lo ponemos medio tanque va a aguantar bastante así que me compenso un poquito más y bien pues el equipo que vamos a utilizar para PvP es el siguiente tenemos de controller a Kyledge que para enemigos bastante bien con la congelación de support tenemos a Tethys Bodyguard que creo que le viene bastante bien a este señor también a la runa de vida y luego también tiene odia congelación que triplica el daño contra enemigos congelados por lo cual puede hacer que incluso de prisioner quite bastante y llegue a ser útil en una pelea y más teniendo en cuenta que tenemos un controller que congela y luego pues de prisioner estaría perfecto que tuviese algún ataque de congelación pero no los tiene pero bueno ya hemos visto los ataques que tiene y con eso nos las vamos a intentar apañar para ganar algún combate entonces evidentemente en esta review vamos a tirar de registro de venganza de defensa mejor dicho y aquí por ejemplo mira hay un tío que tiene pinta no me hace falta mirar más primer combate contra Kwe Kasanari vale vamos a ir contra enemigos fáciles por lo menos de momento porque además es que estamos ahora mismo en el tema de la carrera de equipo en una misión grupal de ganar batallas pvp así que me vendría bien no perder la batalla así que bueno empezamos y vamos a empezar con un permahielo aquí de momento hemos congelado a todos por lo cual empezamos bastante bien ahora dos de ellos pierden en el congelar por lo cual bueno incluso otro lo va a perder así que odia congelar no va a servir de mucho incluso de prisioner de atacantes que cae leche ahora así que de momento con tetis bodyguard yo creo que odia congelación bueno dura tres turnos si dura tres turnos en verdad debería de utilizarlo yo creo que si así que vamos a hacer odia congelación vamos a hacerlo a como tenemos tres monstruos de agua lo voy a hacer a este ah que se aplica es verdad no me acordaba esto lo hacía ya se aplica antes del propio ataque bueno perfecto entonces le hemos quitado ahí el triple ya de momento creo que si porque lo llegué a comprobar ya ni me acordaba lo llegué a comprobar en la review de tetis bodyguard vale pues perfecto de momento no hay ninguno congelado así que lo que vamos a hacer es uno de los grupales cualquiera de los dos como no hemos perdido vida vamos a empezar con prisioneros de caído y como veis aquí ganamos ya una precisión grupal esto viene muy bien sobre todo en el controller también en los atacantes pero sobre todo en el controller para no fallar ahora las congelaciones que metamos que además ya quitan el triple si bueno claro este ataque no va a quitar el triple porque primero hace el daño y después congela pero estaría guay que lo hiciese vale a ver pues ¿quién es más peligroso de estos dos? yo creo que si es más peligroso vada magma vamos a congelar vada magma no sé si se ha triplicado el daño yo creo que no que simplemente era efectivo por el fuego me parece que no se ha triplicado y ok me han aturdido vada magma pierde el turno lo que pasa que al final pues eso no va a aprovechar el congelar para meter ahora más daño bueno a ver el tema del aturdimiento da igual porque tenemos precisión así que como si no tuviésemos nada ahora la cosa es que está tenemos si tenemos un grupal la cosa es que no sé si tendremos daño suficiente daño espejo no me convence provocación escudo del 40% así mismo en verdad no tengo escudos de forma grupal es verdad creo que no le deje nada de eso en fin voy a hacer el drenaje de energía líquida voy a hacer el drenaje de energía líquida y vale se ha curado este la idea es matarlos todos más o menos a la vez pero estoy viendo que al final me falta daño esto no vale para nada vale vamos a congelar a a fight tree imagino que ahora de prisoner con un grupal debería de poder cargarse por lo menos a vado magma se lo carga y fight tree espero que también y ya posiblemente faltaría matar a a son cookie sería un poco la estrategia que estoy siguiendo vale pues no se carga maokai tío que quita poquísimo este señor ya sé que se tiene solamente una runa de fuerza pero tío quita 4154 quita poquísimo bueno pues mira como aquí hemos perdido vida igualmente voy a hacer esto porque me cargo al menos a vado magma dejo en la mierda al maokai este a fight tree ya sé que se llama fight tree y este ataque hostia tío no me jodas eso era de cocinar vale esto que es lo que hacía ni me acuerdo que es lo que hacía el ataque especial de son cookie vaya por dios vale pues no queda todo el equipo enemigo por lo que veo que en el caso el equipo enemigo soy yo así que de momento pues nada perdemos un turno una lástima porque ahora me voy a comer un ataque de fight tree cuando yo debería estar muerto eso es lo que me va a joder un poco pero bueno como hemos puesto regeneración justo antes en ese aspecto no creo que me lleguen a matar vale tenemos dos monstruos que son medio tanques tenemos 56.000 de vida en este así que me cago en la madre que parió al fight tree en serio tenías que curar cuando estás a punto de morir tío no había otro ataque que hacer me cago en todo esto es esto es sabiendo que ha perdido ya la pelea queriendo aguantar esto parece el partido del mundial del otro día de España contra no me acuerdo ni que equipo porque no lo veo pero lo vi por twitter vamos a ver vale se pierde el turno creo que atacamos ahora con Tetis Bodyguard ah bueno sí atacamos pero estoy cegado bueno pues viendo que estoy cegado yo creo que lo mejor sería aplicar un escudito o algo así o esto por ejemplo daño espejo esto por ejemplo era provocación daño espejo esto estaba bugueado y creo que no tenía provocación voy a hacerlo es que ni me acuerdo ya provocación daño espejo ah sí 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 hacía provocación y daño espejo había otro efecto que creo que no lo aplicaba pero ya ni me acuerdo vale pues en este caso esto quita esto no quita efectos negativos creo que voy a recargar porque hacer permihielo aquí o recargar bueno mejor que recargar voy a hacer vientos norteños de esto que así no me pueden ni aturdir ni hacer cosas de estas porque viendo que estoy cegado viendo que estoy cegado no me atrevo a hacer el grupal de congelar mira pues menos mal que he hecho ese ataque porque así no me noquea somos ahora inmunes al noqueo si no me equivoco sí sí somos inmunes al noqueo pues menos mal así por lo menos me libro de esto hemos devuelto 6.000 de daño por el daño espejo así que perfecto y si ahora no me hace un grupal no debería de morir Kailage por favor Kailage a ver vale se ha curado 12.000 es lo malo pero bueno debería de falló o sea en serio ha fallado un retorno de daño por la ceguera tío yo creo que es la primera vez que veo que eso puede ocurrir en fin aquí no hay mucho más tengo todavía no ya se me ha ido el odio a congelar así que da igual un poco que congele vale por lo que vamos a hacer aquí un poco es congelar a Fight Trill que tiene ha fallado un poco me lo imaginaba por eso tampoco quería hacer el grupal porque estoy cegado y va a fallar los dos prefiero guardármelo para más adelante entonces aquí yo creo que vamos a tirar un poco de escudos porque estamos cegados todavía y con la encrucicada esta podemos más o menos sobrevivir va a ser la idea se ha aplicado dos veces por el tema del daño espejo pero ah y no tengo escudo what porque en este no tengo escudo no entiendo escudo de dos turnos porque no he recibido escudo ha fallado el escudo en serio tío porque no alguien me explica porque no he recibido escudo en en T-Divodigar no lo entiendo si además dura dos turnos si es un escudo de dos turnos si fuese de uno pues digo a lo mejor se ha gastado ya pues no lo sé en fin misterios de la vida vete tú a saber qué pasa en fin voy a hacer tropas marinas de primera línea aunque no quite vida para aplicar odio y congelación y a ver si ahora pues podemos hacer algo de momento vale Kylish está sobreviviendo como puede estamos devolviendo todavía un poquito más de daño madre mía es eterna esta pelea tío es eterna vale y ahora aquí aplicamos perma hielo ha fallado en son cookie pero bueno no tiene energía por favor un tercer ataque especial no gracias y ahora ya tenemos triple daño ahí está tenemos triple daño con deprisiones por lo cual lo hacemos esto que yo creo que es lo mejor para tener precisión y que dejen ya de fallarme los ataques y ahora ya con el individual mataré a fight madre mía Willy no veas si ha costado mi ataque especial de la mascota de tetis perdón más que el guardaespalda gesto de que el guardaespalda sea una tortuga tío me parece que es la mascota del guardaespalda pero bueno primer combate victoria menos mal hemos ganado no veas lo que me ha costado con el tema de un prisioner y un tetis bodyguard medio tanque nos faltaba un huevo de daño pero bueno como veis con un equipo de este estilo se puede ganar contra enemigos malos pero se puede ganar entonces vamos con la segunda pelea voy a hacer ya como hemos ganado una me doy por satisfecho vamos a hacer un combate contra clara sin mirar siquiera que defensa tiene que en este caso mira tenemos ventaja tiene tres monstruos sin runas por lo cual yo creo que esto es vamos esto es como pelear en el mapa de aventuras ahora mismo así que vamos a empezar con permallero hacemos el grupal de congelar ha fallado en uno de ellos y bueno ouro es inmune así que ha salido bastante mal así que bueno voy a hacer creo yo formación en diamante para que me atacan a mi me atacan a mi dos de ellos ouro y el otro el dragoncete que no se ni como se llama se llama darek no o algo así no se ni como se llama en fin ahí tenemos le devolvemos la mitad tres mil y pico no está mal y aquí pues voy a hacer un poquito lo mismo de antes vamos a hacer prisionero de caído hacemos algo de vida o sea algo de vida quitamos algo de vida y damos precisión y ya así al menos me aseguro de que los congelares que quiere hacer no fallan entonces vale mira me voy a cargar a pixelion ya y va esto va a ser muy sencillo lo congelamos ahora ouro me hará un ataque oh tío me acabo de joder la estrategia quería hacer odio y congelación y ya con la provocación me ha jodido vale pues nada todos los ataques ahora van hacia ouro lo cual es un problema porque me falta muchísimo daño aquí o sea no tengo daño ni de broma para quitar suficiente vida vamos igualmente voy a aplicar odio y congelación por tenerlo pero pero está jodida la cosa mmm sí porque es que además está muy jodida de hecho es que los ataques van hacia ouro no lo puedo congelar mmm en fin aquí no queda mucho que hacer pues nada yo creo que tener paciencia en este combate posiblemente ahora empiece a ponerme escudos y tal o regeneraciones y esas cosas eh mira curioso eso con la protección el retorno de daño se la ha comido también ouro vale pues venga aquí vamos a hacerle de momento grillo de azul poco a poco vamos quitándole vida a pixelion con los grupales que no está mal pero hombre aquí voy a recargar esto va a durar eternamente y menos mal que no tiene runas de vida o sea llega a tener runas de vida a ouro y esto ya se vamos dura media hora el combate entonces de momento vamos yo no creo que pierda tened en cuenta que el enemigo no tiene runas de fuerza no tiene runas en general no tiene tampoco ningún monstruo que tenga mucho daño por lo cual esto es cuestión de tener mucha paciencia con la regeneración y los escudos ir aguantando y poco más no tiene mucho más misterio así que de momento a pixelion se muere en breve y en los dos ha congelado a a tetis bodyguard tetis bodyguard como diría un japonés vale veneno bueno veneno me quita ¿cuánto? de momento me curo 5000 y pierdo 2000 vale vale entonces bien no hay problema y voy a recargar de nuevo por aquí porque en fin ¿para qué quiero protección de los vientos norteños? y creo que el enemigo no tiene ninguno de esos ataques no tiene vale ¿este sigue con protección? sí sigue con protección pues yo que sé no sé muy bien qué hacer escudo es que escudo tampoco veo yo que sea necesario con la regeneración de momento me las apaño vamos a hacer reino reino libre por ir quitándole algo de vida a uro simplemente el escudo es que lo veo una tontería ahora mismo así que hacemos mejor algo de daño y poco más de momento por aquí creo que ya debería de tener el grupal así que sí aquí lo tenemos tenemos ya el grupal hacemos perma y hielo que esto aunque tenga protección a uro se lo comen los otros dos y hemos congelado a pixelion y a kaldrek creo que se llama vale no matarme si estoy diciendo mal el nombre de ese dragón de planta pero es que no lo he utilizado creo que lo he utilizado una vez en mi vida que no sé si fue para una review o para que fue pero vamos lo he utilizado poquísimo casi nunca utilizó ese monstruo ni lo suelo ver entonces ni me sé su nombre y bueno de momento a uro se le ha acabado ya la protección así que ya podemos atacar a sus compañeros y ya esto pues pinta mejor pinta mejor vamos a hacer prisión polar en el dragón cete de planta y ya la idea sería creo que tengo el grupal disponible de nuevo en el siguiente turno pues bueno voy a recargar voy a aprovechar para recargar y ya está ah y como estáis viendo fijaros la energía máxima que tiene de prisioner 168 y es por lo que hemos mencionado antes de su pasiva que te da un 20% de energía extra vale y ahora si en este caso podemos hacer vale me voy a cargar ya a pixelion nos cargamos a pixelion tenemos la odia congelación por si acaso ahora congelamos a alguien aunque esto ya no lo vamos a aprovechar porque lo único que podríamos es el dragón cete y está ya básicamente muerto así que bueno me lo voy a terminar de cargar ah tiene congelación y todo pero bueno falla mi ataque pues nada ouro recarga posiblemente el otro ah no el otro tiene congelación así que no tiene ni que recargar y a ver me parece que ahora ya si que tenemos el grupal con de prisioner así que matamos a este me pone muy nervioso no saber verme el nombre es que como aquí pone osiris pues no se osiris evidentemente no se llama ese es el mote que le ha puesto su su maestro así que bueno recargamos con este este se está dragando hacia el infinito y más allá me estoy aburriendo por favor termina ya la pelea y mi madre mía la reviva de prisioner porque habré elegido yo un equipo como este vale en este caso bueno la prisión polar y lo siento mucho gente yo creo que voy a poner estas cámaras rápidas porque esto se va a arquear bastante y no creo que perdamos a no ser que euros madre mía y encima hace everest se vuelve a duplicar la vida vuelve a tener protección que en este caso ya en fin no me importa mucho pero esto a no ser que euros haga el ataque especial mira menos mal sangrado que quita vida de forma porcentual esto le queda un rato vale pues finalmente después de un buen rato aquí haciendo ataques uno tras otro hemos conseguido ganar el segundo combate pvp así que bueno como hemos ganado ya dos combates vamos a hacer el tercer y último combate contra un equipo difícil a ver si puedo hacer algo posiblemente sea una derrota instantánea pero bueno si hacemos algo pues queda un combate al menos interesante y si no pues termino la review ya esto porque esto es básicamente un sufrimiento de review hacer una review de prisioneros no sé ni para qué hago esto me he sentido un poco más soca entonces en fin aquí de lo más sencillito que hay así que tenga runas y tal es el chino este que tiene a Kriotan a Tetis y a Minotauros que creo que va a salir mal pero bueno bueno y encima tiene runas X pues nada GG encima tiene armadura de Atum 16.000 de armadura bueno da igual Kriotan no te preocupes me eres de agua o sea aquí no tengo daño ni de broma para ganar bueno esto yo creo que está claro que es una derrota instantánea Tetis seguramente haga devoradoras de energía no sé que se le vaya la pinza ahí está devoradoras de energía así que nada me parece que nada nos vemos en la siguiente review adiós vamos a esperar por si acaso podemos ganar pero mira me ha mega congelado a todos ya está ya está yo creo que que podemos ir dejando por aquí la review de Deprisioner me ha hecho ilusión digo bueno vamos a intentar un combate difícil a ver si sale un equipo equilibrado y tal pero bueno está claro que con este equipo además que estoy utilizando un equipo que es medio malo el único que se salva un poco es Kailesh y Tetis Bodyguard no es del todo malo si tienes un equipo que congele y tal pero como Deprisioner no congela solamente con Kailesh no consigo congelar lo suficientemente rápido como para que se aproveche lo de congelación por lo cual este equipo evidentemente no no nos encaja demasiado he intentado hacer un equipo tanque como estamos viendo aguantan o sea con el equipo de mierda que tiene también el rival en cuanto a daño aguantar aguanta un montón es más creo a lo mejor hasta que se podría ganar fijaros lo que os digo bueno aquí ya encima Tetis acaba de regenerar bueno ya igual no con esa regeneración de energía pero si os doy cuenta estoy aguantando un montón porque Tetis Bodyguard y Prisioners on Tank y el enemigo no tiene mucho daño y a lo mejor a base de escudos a base de regeneración de energía hay cosas por el estilo podría aguantar poco a poco ir haciendo daño porque que yo sepa el rival no tiene curaciones tiene escudos con Kirtan y uno además verdaderamente grande con las reliquias pero creo que joder encima ya bueno ya no es verdad tiene muerte instantánea no no es verdad no me acordaba y creo que no tengo nadie que quite los efectos negativos entonces nada me acaban de chafar el plan por completo o sea no tenía una mínima oportunidad creo yo que era a base de escudos y regeneraciones generales pero es verdad no me acordaba que Kirtan tiene muerte instantánea así que tarde o temprano me iba a matar a todos con eso aparte de que hubiera sido una pelea de 3 horas de duración así que no como que no me apetece hacer ahora mismo un combate de ese estilo en fin yo creo que para ver la de Prisioner esto ha sido suficiente sus ataques no tienen nada de lo del mundo ya también había yo bueno creo que los hemos probado todos de todas formas pero igualmente ya los estuve probando y hacen exactamente lo que dicen así que lo dicho de Prisioner realmente no veo que tenga mucho problema con sus ataques sino que es lentísimo tiene poca fuerza entonces al fin y al cabo lo único que vale es de support y de support tampoco es que valga demasiado porque yo que sé hay supports en el juego que hacen todo esto incluso el doble de cosas dan también doble daño dan también o sea quitan efectos positivos quitan efectos negativos hacen como que mucho más y luego recordad que tenéis también un grupal de 40 de daño que si queréis utilizar lo de atacante sería lo suyo dejarse lo que yo no se lo dejé porque en su momento no lo vi útil preferí ataques de tipo support y ya no me voy a gastar gemas en este monstruo demasiado me gasté ya en su momento en comprarlo así que lo dicho lo importante de esta review y el resumen es no os gastéis gemas en un de Prisioner es la moraleja con la que os podéis quedar de este vídeo así que nada espero que os haya gustado podéis ponerme como siempre por los comentarios que review queréis que sea la siguiente y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.